Hola a todos, aquí Xelon comentando para el siguiente capítulo de la leyenda de Nod. Si, ni creéis que la había dejado muerto ahí para no usarlo, pero ya que sacaron la nueva actualización, pues vamos a jugarlo. Ya me había creado un mundo, estoy investigando. Me elegí mago porque esto... Mira, aquí arriba, veis esos guionitos, son las habilidades. A medida que tienes nivel, te van dando nuevo. Por ejemplo, la Y. ¡Lol! Le prendo fuego a Sintepeto, ¿sabes? Me dice, ¡Hola! No tengo ganas de mover mis brazos. Y me lo queman directamente. Quita bastante, va bien el mago, tiene poquita vida, tiene bastante banan. Y ahora las demás habilidades no puedo porque me animé. Por ahora me conformo quemando vacas. Bueno. También es que me salte bastante cosas la leyenda de Nod. No sé qué me pasó, qué quise terminar. No debí. Y bueno, gracias a todos por el apoyo. Para la serie de Ternas Crafts. O sea, acabo de salir y ya tiene doscientas y pico de reproducciones. Últimamente mi vídeo está mejorando mucho. Habéis comentado mucho, también. Me era raro de vosotros. Sí, prefiero que comentéis. A que os quedéis callados. Ah, muy... Mira, está bien. Mira, la casa por aquí está bien. Tienes... Tienes algunos animales. Bueno, que ya los he calcinado. Vivos. Tienes la playita. Tienes un bosque, una jungla. Está bien, ¿sabes? Para la casa. Esta vez voy a subir un poquito de nivel ya que estamos. Porque... Si no va a durar esto mucho. Vale. Ahora es la F. Os explico. Han ordenado esto. Han sacado esto de explosión o algo raro. Y aquí están todos los abridas de país subiendo de puntos. Aquí te sale fiebre para ungradarla. Me refiero. Me refiero que para que sean más potentes. Solo me entendéis. Voy a subirme la recuperación de maná. Require level 10. Require level 20. Voy a probar este. A ver. Creo que era la Z. X. Triple bad. Es que no lo he visto. Hola, vaca. ¿A qué tú vas a hacer mi rata de experimentos? X. Not bad. Empuja bastante. Ha quitado su in total. Pero sí. Empuja bastante. Viene bien para los monstruos que te estén persiguiendo. Sí. Lo voy a mejorar. Mejoro esto un poquito. ¿Cuántos puntos me equis? ¿Cuántos puntos? Vale. No sé cómo mejorarlo. Así que ya o mí. Pongo. ¡Lol! Cómo aumenta esto de maná rápidamente. Pongo la recuperación. Aumento la velocidad. Aumento la armadura. Aumento la vida. Y bueno. Ya está bien. Ya vamos bien. Nivel 13. Vamos bien. Porque es que otra vez subiendo nivel le cuesta mucho. También cosa nueva de la actualización es este librito. Ahora lo tiro. Que... Vale. Se llama Monster Book. Y si lo clickeas con el clic derecho. O el izquierdo, no me acuerdo. Te va saliendo todos los monstruos que hay. Su vida. Su experiencia. Todo. Están aquí todos. Lo voy a eliminar. A ver qué más cosas nuevas había. Aparte de que hay muchos nuevos monstruos. Bueno, muchos no. Hay. Estas pociones. No. Ya iremos viendo. Tengo la madera. Voy a explorar un poquito. A ver si encuentro cosas free. Y eso. Que parece un trito. Vamos alejando un poquito. Y tal. Para ver qué hay después de esas montañas. Sería algo mucho mejor. Como una torre. O un pueblo enano que es gitanear. Creo que han arreglado el bug de las misiones. Tengo que comprobarlo, la verdad. Vale. Un creeper de pie. Lo otro día me encontré. Uno, dos y Diana. Solo digo que tenía mucha vida. Nevado. Como dio yo eso. Mira, mira que lo doy. Mira que lo doy. Atento a mi juntería. Joder. 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 Mira, me lo voy a cargar. Solo con. Solo con magia. Ah. 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 ¿Qué te ha dado? Esto no es una ventilada. Es una. Estrategia. Ya me entendí. Ya he bajado un poquito el bug en el micro. Porque era pastísimo en los últimos capítulos. Se movía demasiado. Me molestaba. Ya para que estoy hablando ya flojito. Ahora. Ahora para que se me oiga. Todo flojo. Vamos a hacernos la casa. Ahí. Voy a con esta madera. Y bueno. También hay bastantes monstruos nuevos. Como el dice. El Enqueletón Blade. Un diamante. Un bicharraco de estos diamantes. De todo. Esta vez. Me lo voy a subir con el mago. Porque. Un amigo me lo pidió. Y. Aparte de que. Está bastante bien. Eso sí. No sé cómo se hace lo de mago. Vamos a hacer las armas de mago. Ni idea. Ahora buscaré un crafting y tal. Aquí me lo voy a hacer. También no me lo voy a hacer. La mierda del otro día. En subterráneo. Pero tampoco lo voy a hacer demasiado grande. Así está bien. No voy a necesitar nada más. Porque recuerdo que en este mod. No sé si necesitan la huerta. Ya que no hay hambre. Y tal. Vale. Hubiese aprovechado la madera. Para hacerme una hacheche tonta. Bueno. Voy a atar un poquito corto. Para que el vídeo no se haga. No. Ah. Que. Que no haga cosas inútiles. Y a ver que el vídeo se me alargo tontamente. Ya volví de talar. He terminado más o menos mi casa. Me falta el techo. Me he hecho un crafting. Una chiquita. Y bueno. Vamos a terminar. Ah. No. Esta madera no me gusta. Vale. Me voy a hacer un pico. Vamos a pegar un poquito de madera. Ahí va. Mira. Antes por aquí que he visto. También tenía. Ah. Pero tan manera. No tengo un pico de piedra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con esto. Muchos. Oh. Ese pulpo me está mirando mal. Me está mirando mal. Me estás mirando mal. Vale. Un fallo. Que pro soy. No. No huyas. No huyas. No lo mato Venga ya, y estos pulpo ahora que son De piedra Epic file Bueno Vamos a hacernos ya el piquito Que necesito Antorcha para esta noche, hostia No tengo lana para Para la cama Vale Vale Que acaba de pasar Vale, vosotros habéis visto Una arañita de estos de oro Que cojones Lol Se ha metido por aquí Bueno, voy a picar carbón Otro Joder, no tarda nada Las otras habilidades me parece a ver Esa de la ruleta, no tengo ni idea La de esa tiene que ser un pedazo de fuego La del ojo será pabemán Y la otra será una explosión Seguramente Y bueno, dejaré el link De donde está la actualización Por si queréis descargarlo Descargarla Es igual Se instala igual que en la primera Perfectamente Y para que tengan las nuevas cosas Que por cierto En el pueblo de los enanos Ahora en los cofres Si da cosas Hombre, no da cosas en plan ¡Oh, diamante! Pero si da cosas Vale Ya he pillado suficiente A ver si hay Algún mineral Vale Y ese sonidito Bueno Pues nada Goldfish Adiós Ya que no me quiere Uff Está un poquito de solagado Bueno A ver cómo va de día esto Y el sol Vale, va por la mitad Vamos bien Vamos bien Ahora voy a mirar Crafting De cómo se hace Esa mierda De los magos Porque es que no sé Crafting Ah, maldito click Ay Un cantor chico por aquí Otro cantor chico por aquí Bueno Voy a mirar el crafting Un segundo He buscado por todos lados Y no sale En ningún sitio Sin que lo siento Pero me la voy a coger ya Del tirón Que alguien me diga El crafting Porque es que Lo he estado buscando Todo el rato Llevo aquí Media hora Buscándolo y nada Sin que Siga A ver cómo se utiliza Clic derecho Nada Clic izquierdo What the Mira Tiene la cosilla A ver si hay algún Bueno Ya cuando se haga de noche Que está a punto de hacerse Porque lo he dejado así En el inventario Y ya se ha ido Haciéndose de noche Tengo bien hecho Voy a hacerme Un cofre Creo que me llega Maldito ratón A ver cuando me compro Uno nuevo Cofre Vamos a tirar aquí Las porquerías Me he hecho hasta Un viaje de palo Porque el ratón No me iba Ya lo he arreglado Y bueno Pico de madera Una antrucita por aquí Una antrucita por acá Por aquí Y por acá Y a ver Voy a probar antes Esto para ver cuánto quita Para ver si por la noche Puedo defenderme De los mobs Y tal Ah Voy a bajar los gráficos Para que me vaya Un poquito mejor Bueno Ahora me va Me va mejor A ver Algún mob Mira Hola Gallina A ver No quiero fallar Oh no Se puede lanzar Todo el rato Y se quita Cuatro En cuatro En cuatro Pues mira No está mal Que alguien Que alguien me dé En el comentario De la página Donde puedo mirarlo Que me explique Cómo hacer crafting De la De la varita del mago Porque es que no tengo Ni mísera idea He intentado He intentado un viaje He intentado un viaje de combinaciones Buscado por internet Por todos lados Y nada Voy a esperar un poquito Antes de que salga de noche A ver si había algún polvo de nan Ya no Ya sabes Las típicas cosas Ya Llega bastante lejos La verdad Está bien Está bien Está bien O que esto Todo esto es montaña O que Pues sí Me pregunto a ver Donde llega Llega bastante Está muy bien Bueno El mago Que tiene menos vida Y tal Pero vamos Que por lo demás Es una buena clase Ah ¿Qué se está haciendo El día? Ah Vale Que mientras estaba Eso se ha hecho de noche Y estaba amaneciendo Pues lo voy a hacer ya Para que salga de noche Que quiero matar Pues quiero probar esto ¿Lol? ¿No se gasta? ¿O? ¿No se gasta lo de mago? ¿Lol? Ahora De noche Vamos a esperar un poquito Aquí Ahí ya Ah coño Se ha aislado ahí Voy a quitar Torchita Para que salgan más Y vamos a ver ¿Qué hay? Solo cuesta un maná Normal que se me Recupere tan rápido Por ahora No apareció Ninguno Bueno Ahí hay un zombie Bueno Entrenémonos Con el zombie Y empecé Haciéndolo En la habilidad Perfecto A este Le voy a tirar De fuego Bueno No Mola Mola Por ahora Por ahora es que A este nivel No sale mucho Voy a intentar Subir rápido De nivel Y tal No con La combinación Esa De De teclas Pero Vamos Quita Polla Espero que se haya Arreglado Lo de Lo de La voz Oye Aquí no había un zombie En el esqueleto O soy yo Yo lo había Vicho Mira Vamos a cargar En el enderman O me va a desaparecer También Uff Mira Ahí hay un fantasmita Le voy a hacer La habilidad Otro 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 Ala Hostia Lo malo del hecho Joder Y ahora como me lo cargo Hombre es que este es a distancia Entonces no me lo puedo Ah Joder Ah 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 Oh puto Hostia Que me viola Que me viola Que me viola Es que no lo sabía Tío A ver Y le afectan Las habilidades Joder Como que los enderman Son inmunes a mi Es que el hijo de puta Me sigue Venga Sigamos al agua Campeón Sigamos al agua Venga Ah Ahí te jodio A coño Zombi Zombie Tan 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 Eh Un toque Voy a ver las habilidades Que no No se puede Ugradar Los hechos Vean No le seleccionan Pero de todas maneras No se puede Lo está haciendo hoy día Joder Que rápido ¿No? Tú Voy a por ti Lol Le doy desde un huevo de lejos A ver Pues mira El mago está muy bien Para defenderse Aunque sea al level 1 Ya quita 16 Con el hecho Con el hechizo Aparte Puedes defender muy bien De los monstruos Aunque sea de noche Excepto los enderman Ahí tienes que huir Y irte a las zonas De agua más próxima Y por lo demás Si te sabes El crafting Mejor Porque yo no me lo sé No le he pillado El dolman item Me ve cuando Es la siguiente habilidad Requiere 20 Pues mira Me está gustando mucho ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a estar Bueno Voy a investigar Para ver Que monstruitos Me encuentro Y tal Hombre Voy a ir Reto Bueno Voy a ir Reto Desde aquí Porque es que Si no me pierdo Hay un mod Que te lo va indicando Pero es que no me acuerdo Cuál es Pero tengo que esperar Si se acuerdan Que te sale por ejemplo Hay un punto Violeta Sin que dice casa Bueno Sale un nombre Y te salen los metros A los que está Si alguien lo sabe Y tal Que me lo diga Me lo descargo Y así no Y así no me complico A ver A ver A ver A ver Que monstruitos Nos encontramos Au En el cielo Encontraba Los Izeblaze Los Izeblaze Hechos de LOL Mira me lo voy a cargar Tú Puta Tú que Que me has tocado antes No te va a enterar Como te de Como te de Mira 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 Ah Ah Que banco soy Ah Ah Maldito Uy Uy Te la comen Yo no le doy ni una Espera Yo me estoy hartando Toma Le he dado 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 Eh Te he dado Por mi no Uy Venga Muerte A ver Te he dado Toma 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 Te da Te da Uy Eh Me la he cargado Vale Una mena de carbón Bravo eh Pues pero que es de diamante Jajaja A ver si me da un diamante Que hay vacas por todos lados Chicos Me la voy a cargar Creo que dan algo de experiencia Uh No Ahora Ah Vale Me ha Troleado Hasta El fondo La maldita Vaca Es Ya salí volando Porque es que No quiero perder tiempo Uy Uy Conmigo Te he violado Te he violado Capulla Mira 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 Le voy a dar Ala Dame vueltas Si quieres A ver Que más nos Encontramos Vale Yo Oye Es que me caigo En todo Dice Vamos a caernos En todos lados Solvaré Eh Mira un mago Amigo Amigo Así como tú Hola ¿Cuánta vida tiene? Eh Eh Si somos amigos Ah Me va a matar Hijo De Puta Bueno Seguimos ya en el siguiente capítulo El siguiente yo creo que será de Eterna Craft Y ya luego de nuevo Learning the Notes Y bueno Hasta pronto